Desde que asumimos la celestialidad sobre el deporte, donde comenzamos a visitar toda nuestra infraestructura, vimos el laboratorio que estaba allá en el Choturi propio, en condiciones que realmente el personal no podía trabajar. Algo tan delicado y tan importante para nuestros deportistas, que es el seguimiento a nivel de los análisis, para ver si dan positivo en las diferentes muestras. Por lo tanto, hicimos un acuerdo con el laboratorio tecnológico acá en Arlatu, y bueno, hicimos una mudanza que fue muy complicada, porque es muy difícil parar y cortar, porque no solamente nuestro deportista, sino también el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, utiliza estos laboratorios para hacer un control a sus funcionarios. Y bueno, por suerte, se han comprado campanas nuevas, se han comprado tecnología nueva, y estamos llegando en las mejores condiciones, y por suerte, a partir de ahora, no solamente los funcionarios van a trabajar en las mejores condiciones, sino que nuestros deportistas van a tener todo el tipo de exámenes que necesitan para estar tranquilos, porque como yo siempre digo, el doping es un delito en el deporte, por lo tanto, no solamente hay que prevenirlo con talleres, sino hay que controlarlo. ¿Es exclusivamente para deportistas federados? Es para deportistas federados, pero también los acuerdos que tenemos con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, y también a nivel de la hípica, se hacen exámenes a los caballos y se controlan acá en el laboratorio nuestro de la Secretaría. ¿Las muestras son para dopaje? Son para dopaje todas. ¿Cuál fue la inversión para este laboratorio aproximado, por parte de la Secretaría? Hay inversión cerca de los 400.000 dólares.